A Marta la violaron tres ecuatorianos. A Diana la mató un extranjero. A Marta la violaron conocidos. A Diana la mató su pareja sentimental. Basta al machismo. No importa si usaba falda, viajaba sola o si se estaba tomando una cerveza. No importa si su agresor era ecuatoriano o de otra nacionalidad. Basta al abuso. La violencia hacia las mujeres es transversal. No distingue edades, raza, clase social ni profesión. Basta al sentimiento de superioridad. No distingue incluso si la mujer está dentro o fuera de caso. La violencia contra las mujeres está en todas partes. Se encuentra en todos lados. Debemos decir como sociedad basta. Basta de tanta violencia. La violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres. La violencia contra las mujeres.